El Páramo, veis el Páramo allí, llegábamos a la posada, tempranito a la posada, pero lo que se hace allá, donde hay el alejón, ese grande, alto, llevábamos unos rejos, unos rejos grandes, largos, y los treplamos de un falejón a otro, y de un falejón a otro, y recargábamos los falejones, así son los rejos, y abajo como el falejón tiene unas hojas secas, y eso es como lana, eso es calientico, calientico, y se acuestionó allá, y ya cada uno, los perros de uno lo conocen a uno, yo tenía tres perros muy bonitos, me acostaba, y llegaban y se me acostaban por encima de mis pies, esa calorita no la cambiaba yo por nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!